Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos hoy con los videos En esta oportunidad vamos a atar otra vez un video muy cortito, simplemente informativo Nos develaron más imágenes que realmente creo que es un punto muy importante para el juego En cuanto a que ya les he comentado en muchos videos anteriormente De que las D necesitan nuevas zonas permanentes que sean parecidas o del nivel De la comisaría, de la granja o de un bunker alfa Algo que pueda ir todo el mundo, que tenga cierto grado de dificultad y que tenga cierta recompensa En este caso tengo nuevas imágenes de la prisión y ciertamente luce muy pero muy bien Seguramente en pantalla ya les estoy mostrando una de las imágenes en caso de que se la hayan perdido Que pudimos ver ayer, en el cual simplemente era como que una pequeña sección de la prisión Donde teníamos una pequeña barricada, teníamos una torreta y teníamos algún tipo de fortificación Con una entrada principal o una entrada secundaria, un portón, etc, etc Ahora la imagen que nos están colocando el día de hoy es mucho mejor Y primero que nada les voy a leer el texto En la sección de desarrollo de hoy le mostraremos algo que se agregará al juego muy pronto Cuando Kefir últimamente está diciendo muy pronto Quiere decir que realmente en los próximos meses o semanas lo vamos a tener dentro del juego Porque ya ellos han aprendido o han tenido su escarmiento del pasado En no colocar imágenes o no dar información de algo que no esté listo Para evitar entonces el odio de la comunidad Desde que arrancó todo el tema de la temporada número 1 Ya vamos por la 6 Siempre que hemos tenido información es algo que se va a estar viniendo no dentro de demasiado tiempo Y nos dicen Es una prisión que solía mantener criminales peligrosos Pero que les pasó en el apocalipsis zombie Entonces lo voy a estar desglosando en diferentes secciones Primero por el frente, en ambos frentes O creo que incluso en las 4 esquinas de la prisión Tenemos unas torres Unas torres de vigilancia, muy normales, muy típicas de una edificación de estas características Luego tenemos una entrada principal En la cual accedemos a lo que podría ser un patio exterior Que nos lleva a una segunda entrada En la cual tenemos un par de torres nuevas Y allí si ingresamos a lo que vendría siendo la prisión como tal Recuerden que estas son imágenes más o menos de como va a estar luciendo la prisión Pero a la hora de tenerla dentro del juego Lo más probable es que surtan algún tipo de cambios O no luzca exactamente como lo estamos viendo acá Ahora, dentro de la prisión tenemos un patio bastante grande Tenemos varias secciones Una parece más o menos un comedor La parte de las celdas tiene dos pisos Lo más probable es que solamente nos podamos mover por planta baja Las celdas se ven muy genial Las celdas se ven interesantes Tenemos lo que pudiese ser también Una especie de depósito Del lado izquierdo de las celdas Y también tenemos lo que tal vez Tal vez vendría siendo algún tipo de sección Como una oficina Incluso tenemos como que una pequeña sección De entrenamiento para los presos Y algunas otras cositas por allí Estos señores Ojalá, ojalá de verdad Porque es que no tienen ni idea Sé que lo digo muchísimo Lo he dicho en muchos videos Pero no lo ha metido todavía Y desde que tenemos el Bunker Bravo Que sí, estuvo genial En cuanto a que tuvo un grado de dificultad muy grande Para veteranos Para gastar armas Y todo lo que ustedes quieran Pero nos lo metieron en noviembre Y ya vamos por abril Hace falta ya algo nuevo Algo fresco Y sobre todo Como les estoy comentando Algo que pueda ir todo el mundo Que cualquier jugador Que tenga ya cierto Pequeño avance Dentro del juego Como la granja O como el Bunker Alpha O como la comisaría Ya pueda ir Pueda simplemente disfrutar De las cositas Que nos pueda ofrecer Un área Que ojalá la prisión Sea ella Y haya cierta recompensa O haya algún tipo De sistema De intercambio Así como lo tenemos En el Bunker Alpha O lo tenemos en la comisaría Para poder aprender Las mejores cosas Ojalá Díganme en la parte de abajo Entonces los comentarios Que opinan Yo creo que sea bastante genial Espero que sea Parte De la temporada número 7 O que sea algo Que van a estar colocando Dentro de muy Pero muy poco Esto vendría siendo todo Ya saben Entonces nos vamos a ver En más contenido El día de hoy Por supuesto Más video De Last Day Y un video en la noche Otra vez de Life After Porque ayer tuvimos en la noche Una update Y por supuesto Hay que recalcar Todo el resumen De lo nuevo No olviden comparecer Si les gustó No olviden Poner un botón de like Y nos vemos en el siguiente video Ulpecas Hasta luego